Vamos a hacer una recategorización de monotributo paso a paso. Yo ya tenía un video bien completo, pero este lo quiero hacer exclusivo de esto para que sea bien cortito, bien práctico y que no pierdan ni un segundo. Bueno, como ya les dije, les voy a compartir pantalla. Entramos con Quid y clave fiscal, vamos a la parte de monotributo. Si no lo encuentran ahí, escriben acá monotributo y les aparece. Acá está el botón de recategorizarme. Si no te aparece es porque no estás en periodo de recategorización o ya la hiciste. Si no sabes cuáles son los periodos de recategorización, arriba te va a dejar la playlist entera de recategorización del monotributo con todas las preguntas frecuentes que te puedas imaginar. Bueno, está todo respondido ahí. Tocamos acá donde dice recategorizarme. Afib nos va a mostrar un pantallazo de nuestras facturas emitidas, de los consumos que tuvimos, de nuestra categoría actual. Tenemos que controlar que este importe esté correcto. Por lo general sí, pero bueno, véanlo. Para venta de cosas le va a dar al centavo seguro bien fácilmente. Quizá para prestaciones de servicios difiere un poco entre el periodo de facturación que le pusiste. En ese caso debería estar correcto. Si quieren saber cómo controlar la facturación de su monotributo y poder chequear eso fácilmente, les dejo un video acá arriba. Debería esto llevar una relación bien copada entre lo que facturaste y lo que consumiste. O sea, esto debería ser mayor a esto. En este caso está ok. Una vez que ya controlaron todos estos datos, que esto tenga razón de ser, vamos a poner continuar recategorización. Acá vamos a poner el periodo facturado en esta fecha, que es lo que vimos anteriormente. Si todavía no pasaron los 12 meses de actividad, pero sí tienen un semestre completo, van a tener que anualizar. Que bueno, eso también está en la playlist. Les voy a dejar el video acá arriba por si no saben. Pero bueno, en este caso vamos a poner lo que nos dio en la pantalla anterior, que es lo que está correcto porque yo ya lo chequeé. En este caso, esta persona no tiene un local a la calle, entonces, con el simple hecho de poner el monto facturado, ya estaría. Pero si ustedes tienen un local comercial, es decir, por ejemplo, tienen una dietética y tienen un local, van a tener que poner acá que sí. Y van a tener que poner la energía eléctrica consumida, la superficie afectada. Y si es alquilado, le van a tener que poner que sí. Bueno, si es de ustedes, le ponen que no. Pero si es alquilado, le ponen que sí. Y van a tener que poner lo que pagaron de alquileres en el periodo anterior, cuántos inmuebles alquilan y el quit de la persona a quien le alquilas. Una vez que se lo pones todo, pones validar, te va a aparecer el nombre y listo. Le pones continuar. Pero en este caso, le vamos a poner que no, que no, porque este cliente solo tiene eso. Ponemos continuar. Acá si ustedes solo tienen actividad en una provincia, es decir, en la provincia que están ustedes, si tienen ingresos brutos unificados o, por ejemplo, que lo tienen separado, y es una cosa, le van a poner que solamente dan actividad en esa jurisdicción. Si están inscritos en convenio multilateral, es decir, dan actividad en más de una provincia, como es en este caso, le van a poner, bueno, como es acá, siguiente. Le va a aparecer otra pantalla de confirmación. Chequean que está bien. En este caso, esta persona tiene un empleo en relación de dependencia. Por eso es que no tiene que pagar ni jubilación, ni obra social. Así que, perfecto. Yo ya lo controlé. Da ok. Ven, está en categoría C, un máximo de 2.080.000. Cayó justo en la C. No tiene estos parámetros, así que, genial. El importe impositivo es de 1.636.83. Perfecto. Y como es empleo en relación de dependencia, no paga estos dos conceptos. Volvemos acá y ponemos confirmar categoría. Y listo, ya cumpliste con la recategorización del monotributo. Si querés seguir aprendiendo sobre la recategorización del monotributo y tenés algunas preguntas frecuentes extra, te dejo la playlist por acá. Si no te interesa eso, podés ver otro video por acá que estoy seguro que te pueda llegar a interesar. Nos vemos en el próximo video.